Exactamente agradecerles a todo el público que se ha dado sitio en el recorrido porque me han alentado un montón y gracias a ellos acá pude ganar y agradecerles un montón. Cristal, ¿esta marca segura que participas en Tokio o falta alguna prueba más, una marca mínima? No, exactamente. Esta marca aquí se vale para Tokio y también están en las reglas de la Yapa que gana los Juegos Panamericanos y va directo a Tokio. Gracias, tú hiciste una prueba espectacular con el récord también. ¿Es una nueva era en la modalidad? Sí, exactamente. Con mi récord personal ya estamos clasificados para Tokio. Cristian, ¿qué le dirías a todos los peruanos de este nuevo triunfo? Bueno, que este triunfo les dedico para todos los peruanos. Ahora que ya estás en Tokio, entonces, ¿hay una preparación diferente? ¿Cómo va a ser de aquí en adelante para que puedas, tú mismo lo dijiste unos minutos atrás, que también estás pensando en una medalla olímpica? Sí, exactamente. Indirectamente, mi sueño es una medalla olímpica. Pero tras de eso no solo estoy yo, también necesitamos más apoyo de parte del Estado, también de las empresas privadas que nos apoyan. También necesitamos nosotros un entrenador que esté contratado y también que esté permanentemente en Huancayo. Porque lamentablemente nosotros, nuestro entrenador, todo este tiempo de tres meses que he estado entrenando no ha estado acá en Perú. Recién faltando un mes, pude venir porque no tiene un contrato con la Federación de Atletismo. Es por eso que mi sueño es una medalla olímpica. Pero tras de eso hay muchas cosas, muchos sacrificios que necesitamos. Tu entrenador no estuvo contigo en todo este último...